En un centro cultural que interactúa como centro cultural de México en la fortera, que interactúa con otras comunidades, particularmente las que están cruzando la fortera, bien como instituciones de otro país, pero bien como entidades también de coterráneos nuestros, de personas de origen mexicano, de ahí acciones muy concretas con la literatura chicana, el cine chicano, en fin, todo este concepto del arte en general chicano, que es otra parte nuestra que está por aquel lado y que nosotros debemos continuar sirviendo como una caja de resonancia, que claro incluye, dicho sea de paso, este programa nuestro que tiene que ver con pueblos y culturas indígenas. Muchas gracias.